Con innovación transformamos realidades a partir de la creatividad, del conocimiento y del talento. Con desarrollo científico encontramos soluciones efectivas a graves retos de la humanidad. Y con tecnología acercamos de manera incluyente esas soluciones a la sociedad entera. Ciencia, tecnología e innovación son el círculo virtuoso del mayor bienestar de las comunidades. Por ello, he dedicado mi vida profesional a promover las mejores causas de la ciencia, la tecnología y la innovación. No lo hago solo. Me honra formar parte de una legislatura abocada a identificar los marcos normativos que abran camino a quienes generan conocimiento y emprendimiento. Pocas fuentes de talento en todo el mundo, como la mostrada por la comunidad científica mexicana. El premio que me otorga el equipo de W3X, que fue entregado en la Tomorrow Conference como el hombre innovación del año, no es más que el reconocimiento a este impulso personal y colectivo que nos distingue como país. Un premio que se concede desde el otro lado del mundo y en una intensa competencia entre distinguidos perfiles internacionales. Un premio que se le entrega a un México que se ve y se quiere a la vanguardia entre las sociedades del conocimiento. Un distintivo que reconoce nuestra intensa búsqueda por reformar un marco normativo, muchas veces obsoleto y que incentiva más el conflicto que el consenso al interior de la comunidad científica. En el Congreso de la Unión somos conscientes de la magnitud de los retos y por ello establecemos el trabajo en conferencia entre las comisiones de ciencia y tecnología del Senado, de ciencia, tecnología e innovación de la Cámara de Diputados, para establecer y deliberar una agenda integral. Una agenda proactiva que se analiza en cinco mesas de trabajo, donde en ellas discutimos las mejoras de la Ley de Ciencia y Tecnología hasta materias ambientales del espacio y, por supuesto, referentes a la ciberseguridad. Lo hacemos desde la urgencia de cerrar las brechas de desigualdad social, mediante la inserción creciente de estudiantes y profesionistas al desarrollo, uso y disfrute de herramientas digitales. Siempre con una perspectiva de género en la que cada vez más niñas, jóvenes y mujeres encuentren en el emprendimiento y la generación de conocimiento muchas más oportunidades de realización personal. En un mundo que restringe los recursos disponibles para el desarrollo, en un entorno climático que amenaza nuestro bienestar, la ciencia, la tecnología y la innovación son la puerta para mejores políticas públicas que potencien el bienestar de la gente. Mediante la inteligencia artificial y otros recursos tecnológicos, es posible asignar los recursos públicos donde realmente las necesidades sociales lo exigen, combatir a fondo la corrupción y proteger tanto la identidad como el patrimonio de las personas. Esto es lo que está en juego y en el Congreso de la Unión vamos por la mayor ciencia, tecnología e innovación en la vida de las y de los mexicanos. Quiero agradecer la generosidad del Senado de México de abrir este espacio por la entrega de mi reconocimiento, pero sobre todo por ser un aliado fundamental de la Cámara de Diputados en este propósito. Me aprecio a la senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, al diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de Cámara de Diputados, al senador Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo del Senado, al diputado Rubén Moreira, presidente de la Cámara de Diputados, al diputado Carlos Fuente, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados, al senador Manuel Velasco, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado, por supuesto a las senadoras y senadoras, diputadas y diputados integrantes de las comisiones de ciencia, tecnología, ciencia, tecnología e innovación de la Cámara de Diputados, así como a mis compañeros legisladores del Grupo Parlamentario, al diputado Tomás Gloria, muchas gracias Tomás por estar conmigo, y al diputado Luis Martínez, gracias Luis por acompañarme. Estos son esfuerzos donde se acompañan, con quienes se comparte la aspiración de construir un México innovador, un México científico y un México tecnológico. Por su atención, muchas gracias. Muchísimas gracias al diputado López Casarín, le agradecemos mucho sus palabras y su mensaje, y también igual a los diputados del Partido Verde. Gracias y buenos días.